Hola a todos, estamos en Fernández, La Torre Foundation, La Voz de Galicia Museum. Algunas palabras del presidente del expediente después de dos horas de viaje, Carminagua. Es el olor de dinero. Y de maquinaria. Y de gris, y todo tipo de cosas, pero quizás tengamos la oportunidad de visitar algún momento en el próximo. Bueno, estoy muy emocionada.